Muchas gracias. Los saluda Héctor Vega. Estas son las noticias locales más relevantes en Kansas City. El primer estadounidense en recibir tratamiento para el ébola viajó a través de Kansas City el martes y donó sangre para el camarógrafo de la NBC que contrajo la enfermedad en Liberia. El doctor Ken Blatley viajaba de Indiana a Texas cuando recibió una llamada del Centro Médico de Nebraska, donde el reportero gráfico Ahsoka Muko está siendo tratado por la enfermedad mortal. Los médicos informaron a Blatley que su tipo de sangre era similar a la de Muko y le pidieron donar lo más pronto posible. Los servicios médicos informaron que la extracción de sangre a Blatley nunca representó una amenaza de seguridad, puesto que ya no porta el virus del ébola. Y en otra información, la policía de Lee Sumit busca a un hombre acusado de mostrar sus partes íntimas a dos jóvenes. La policía dijo que el incidente ocurrió cerca del Northwest War Road y Northwest Carroll Drive alrededor de las 6.45 de la tarde del lunes pasado. Las dos chicas dijeron que estaban caminando con un hombre se detuvo junto a ellas. Él expuso sus partes íntimas y comenzó a tocarse de manera vulgar para luego irse. El departamento de policía de Lee Sumit está pidiendo a los residentes estar pendientes y reportar cualquier vehículo y persona sospechosa. Y si todavía no te pones la vacuna de la gripa, no te preocupes porque Mid America Coalition estará ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe toda la zona metropolitana de Kansas City. Estarán disponibles para cualquier persona a partir de los 7 años de edad el lunes 13 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Consulado de México en el 16-18 de la Baltimore Avenue, Kansas City, Missouri. Y el miércoles 15 de octubre de 4 a 7 de la tarde en el Kansas City, Kansas Community College. Estas fueron las noticias más relevantes desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. La inneridad deilda Longo La muñeja incumbentara a la earns la güç, mediocre, cafos, basó en la circunstanciamis a la Gracias.